Continuamos con más información en esta mañana de la radio, luego de que la semana anterior, el viernes, se aprobara en el Consejo Deliberante una iniciativa del oficialismo que tiene que ver con multar las reuniones sociales. Hubo mucha gente hablando de estos encuentros en distintos lugares y demás. De esto quería opinar un vecino, Alberto, que está en línea y con él vamos a hablar. Alberto, buen día. Muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Bueno, buen día, Andrea. Te lo agradezco de corazón que me atiendas. Quería dar una opinión. Escuchame. ¿Qué pasa con el cañadón de Alvarado sábado y domingo, que yo vivo en la de Anfune, y es un desastre gente que pasa tomando bebida en moto, en bicicleta, en auto? Yo no entiendo más nada. Parece, por lo que dicen la gente, yo no lo vi, que sábado y domingo hay fiesta a la noche, con luces, música. Y yo no entiendo más nada de eso. ¿Por qué, digamos, Zurro, que se haga un viajecito a los... no tiene tiempo el pobre, porque es la verdad. Anda a Toliana Calle, no tiene tiempo. No le vamos a echar las culpas a Zurro ni a la policía, principalmente. Pero es una vergüenza lo que pasa. Después no quieren que lo manifestemos. Yo no entiendo más nada. Escuchame, nosotros tenemos que andar todo el día con el barbijo. Yo ando repartiendo, ¿no? Y todo el día con el barbijo. Y hay gente que pasa para allá sin el barbijo, no les da importancia. ¿Por qué no van los concejales que están ganando los sueldos de arriba, que son unos ñoquis todos, todos los concejales, que no salen a mirar en la calle, a andar en la calle a ver la gente, explicarle a la gente que tiene que usar el barbijo? Esto es una joda. ¿Y después qué hacemos? Le echamos todas las culpas a Zurro. Y no es así. Zurro hace todo lo más que está haciendo, más no puede hacer. Pero que se pongan a pila la gente que anda alrededor de él también. ¿Eh? Para eso lo votamos. Y yo lo voté a Zurro todas las veces. Y lo voy a seguir votando a Zurro porque Pehuajó cambió con Zurro. Y cambió todo, Pehuajó, porque yo tengo 60 años y tengo de los 10 años que ando en la calle. Conozco cosas, cosas por cosas. ¿Eh? Es una vergüenza lo que está sucediendo. ¿Eh? La gente anda sin barbijo, no todo. Pero un 10% anda sin barbijo, de joda, sin caño de escape. Yo no entiendo más nada ya de esto. Bueno, hay que tener en claro algo que es importante y no es en defensa de nadie. Hay funciones que cada uno debe cumplir y no es ni función de los concejales ni del intendente hacer controles de seguridad. Digo, hay una policía, hay inspectores que son los responsables de hacer ese tipo de tareas. Entonces, insisto, ni los concejales, ninguno de ellos, ni el propio intendente debe hacer estos controles. Entonces, sí hay policía e inspectores que son quienes luego cobran multas en el centro o a cualquier persona que, por ejemplo, no utiliza un barbijo. Por eso, bueno. Bueno, entonces vamos a ponerle las pilas. Pero no le echemos las culpas a la policía. Porque la policía, si no tiene, no tiene boni voto, prácticamente. ¿Te imaginas que siga a ir a una fiesta de esas? ¿Sabes cómo lo sacan? ¿Eh? Y están peligrando su vida. Y después te dicen, mira, acá vos te conozco. Ay, pará, no. No es así. No sé que se tienen que ponerse las pilas, pero se tienen que poner las pilas. Porque todos le echamos la culpa, te vuelvo a repetir, a la policía y a Zurro. Y la otra gente que anda alrededor de que se gana el sueldo como los concejales, que yo no lo veo. No lo veo por la calle a los concejales. En las reuniones nomás, esa es mixto. Y ellos le pagan un suelito por mes. ¿Eh? Y nosotros lo votamos, nosotros lo votamos a ellos. Como el partido de Zurro, como el otro partido igual, ¿eh? No le hemos echado a los de Zurro, los otros también. Los otros también son un niño aquí. No, no, vamos a defender una cosa por no defenderla. Está bien. Yo no estoy en contra, ya te lo vuelvo a repetir. Pero no es así el asunto. Hay que ponerse las pilas. Porque si hay infestados 20, vamos a tener 500. ¿Eh? Si no los cuidamos, vamos a tener 500 por día infestados. No es así. La joda de Sábado y Domingo, la joda es joda. Y ahora cuando vengan las fiestas, entonces, ¿qué va a hacer esto? Ese es el gran problema. Bueno, Andrea. Bien. Alberto, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Te lo agradezco de corazón que me hayas atendido y me dé ese pedacito para poderme comunicar con ustedes. A disposición. A disposición. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Muchas gracias. Bueno, Alberto, enojado. Porque, bueno, en la zona donde vive pasa en el fin de semana gente con bebidas, en grupos, en motos, en autos. Se habla de fiestas. Todo el mundo habla de fiestas en el cañadón. No sé si son reales o si están en el inconsciente colectivo. Sí, insisto, se lo decía directamente Alberto, porque es importante empezar a delimitar las tareas de cada uno. No, los concejales están en sus bancas para presentar proyectos que el ejecutivo debe evaluar y aplicar en caso de que corresponda. El ejecutivo es quien toma las decisiones, pero no es que el intendente es un inspector que tiene que ir a hacer controles de tránsito o de seguridad. Cada uno tiene que cumplir con su función. Y la función del control y de la aplicación de las ordenanzas, de las multas por las juntadas, de la multa por no usar el casco, el barbijo y lo que sea, le corresponde a los inspectores municipales y a la policía. Esto hay que tenerlo en claro porque tampoco es que cualquiera, porque trabaja en la municipalidad o su función se desarrolle dentro del municipio, tiene la obligación de salir a hacer todo. La tarea del control de tránsito, la tarea del control del incumplimiento de las ordenanzas pasa por manos de inspectores municipales y de la policía.